Ven y amor, mi gata conmigo, mis recuerdos viven conmigo. Tantos besos, risas y llantos que nos llevan desde el pasado. Ven y amor, mi gata conmigo, mis recuerdos viven conmigo. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente en comprensión. Y quisiera ser como el niño es que, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar y vivir y olvidar el rencor. Y cantar y reír y sentir solo amor. Te pido que me ayudes a pasar la noche, que olvides quiénes somos y hasta quién amamos. Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando. Te pido que me ayudes a pasar la noche, que yo no sé esperar a quien me hace daño. Ni lágrimas habrá, ni espinas ni reproches, que igual te voy a amar y a ser feliz esta noche. Como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los males. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Si ves una flor marchitada en el suelo, es mi corazón que se muere de celos. Aquel gorrión que suspira en el árbol, es mi alma que llora si no le haces caso. Si ves por el cielo una blanca paloma, es mi vida y mi voz que te van a decir. Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras no duermes. Es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Es mi alma Más traga y llora mientras no duermes. Ven, mi amor, mi cara, conmigo, mis recuerdos. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti. Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada, como ayer. Y pensar que siempre te quise, como a nadie yo he querido jamás. Y pensar que un día te dije, que por nada te podría dejar. Estuve enamorado, estuve enamorado. Si supieras lo que lucho por poder salir, piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser. Si supieras lo que he hecho por volverte a ver. ¿Cuándo llegará ese día que no me separe nunca más de ti? ¿Cuándo llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir? Y verte, y hablarte, cada vez que yo quiera. Y verme, y amarme, cuando lo quieras tú. Como noche y como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Manuela, como espiga en primavera, como luna llena, es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos, y todos mis sueños, son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana, no puedo yo verlo, desde mi ventana, el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes aquí junto a él. Desde mi ventana, no puedo saberlo, desde mi ventana, el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame. Ven a tu gente y cuéntame, cuéntame del mar, Tantos besos, risos y mutuos, que nos llegan desde el pasado. Ven, llámame y cada conjunto mis recuerdos Todo se puede tener, todo se puede saber Hoy puede estar en tus manos lo que buscabas ayer Poco a poco, como gira la tierra Poco a poco, como sale el sol Poco a poco, como pasan las penas Poco a poco, como nace el amor Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego De tus sentimientos Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño Y al final te aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero, si te quiero y quiero de esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Si tú sigues como ayer No vuelvas Si lo mismo vas a hacer No vuelvas Si no puedes ya cambiar Tu manera de pensar Si tú sigues como ayer No vuelvas No vuelvas No vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar Sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir Por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir Libremente mi vida Antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir Si no vas a perdonar No vuelvas Si me tratas de engañar No vuelvas Si no vas a comprender Mi manera de querer Si no vas a perdonarme No vuelvas No vuelvas Por si volvieras Por si volvieras La puerta la dejo abierta Para que puedas pasar Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras Cansada Y quieras sentir amor Y nuestra habitación La tengo ya preparada Por si volvieras Cansada Y quieras sentir amor Y quieras sentir amor A veces llegan cartas Con sabor a amar Con sabor a lágrimas A veces llegan cartas Con horas finas Que no son románticas Son cartas que te dicen Que al estar tan lejos Todo es diferente Son cartas Son cartas que te hablan De que en la distancia El amor se muere A veces llegan cartas Que te hieren dentro Dentro de tu alma A veces llegan cartas Con sabor a gloria Llenas de esperanza A veces llegan cartas A veces llegan cartas Con olor a rosas Que si son fantásticas Son cartas que te dicen Que regreses pronto Que desean verte Son cartas que te hablan De que en la distancia El cariño crecen A veces llegan cartas Que te dan la vida Que te dan la calma Que te dan la calma De los amigos De los amigos reunidos en la plaza Canciones de mi alma Hablemos Hablemos del amor ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra Y no ve más que tierra ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene Y que va por el mundo sin ver ¿Qué nos importa? No hagamos caso de nadie Y hablemos de amor De nuestro amor No debo pensar en ti No debo buscarte más He llegado a comprender Que este amor Que este amor no puede ser Pero cuando tú estás lejos De tu amor Me acuerdo Y vuelvo a ti Porque nada encontré mejor Vuelvo a ti Vuelvo a ti Porque extraño tu voz Vuelvo a ti Porque tú eres mi gran amor Gran amor Y sin ti no vivo Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Porque nada encontré mejor Vuelvo a ti 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 La cadena, dos mil sueños Ven amor, venga conmigo Mis recuerdos, venme contigo Tantos besos, risas y llantos En tus redes de pasada